Música Buenas tardes, gracias por venir esta tarde, afortunadamente de su llegar a la Casa Cuervo Brizar. Vamos a tener una velada, no es la obra de las veladas, pero para nosotros sí, porque nos vamos a imaginar que estamos en el correo, en el correo de comedias en Almagro, bueno la arquitectura nos ayudó un poquito, ¿no es cierto? Sí, de trabajo. Un poquito, y pues imaginando aquel marconcito podría ser, que fue donde se representó la lectura del carnero que van a escuchar, o van a escuchar hoy. Y esto nació de una conversación con el director del Festival de Teatro de Almagro, con Ignacio Pedro Andal por allá, en sus avatares con la salzuela que vino a montar. Y estábamos hablando precisamente de este festival de Almagro, que es un festival de teatro del siglo de oro español, que como muchos sabrán acá, es un siglo que duró dos siglos y medio. Y Colombia fue el país invitado hasta el festival, y el director quería saber qué cosas colombianas se podían llevar. Hay muchísimas cosas del nuevo reino de Granada, que es como se llamaban estos pagos en los tiempos del siglo de oro, un reinato de quinta, porque no era, pues así, una maravilla esto por acá, comparado con Perú y con México. Pero ciertamente teníamos muchas cosas. Y comenzamos a hablar del carnero, el texto más lleno de chismes, que se mueve a uno en Martín Mónico. Ahí viene desde cuando llegó Jiménez de Quesada, la lista de toda la gente que venía con él, el chisme de Jiménez de Quesada, pues se fue a presentar sus agastros allá a la corte, y la corte estaba de luto, y él como iba tan emocionado por la cosa, se vistió de robo, y pasando por la plata, lo detuvieron por violar el luto de la corte, más otras cosas muy picantes que seguramente van a estar en la lectura. El gimnasio se fue a comprar el carnero, para aderérselo en el trayecto, el carnero pues es aquí, ¿no? Y entonces me dijo, me corrió muy sensato, él, oiga, pero todo eso que usted me contó no está ahí. Es que hay que saber qué es el carnero, hay que saber entre esa carne de lo que hay ahí. Entonces, nos entusiasmamos, y dos profesores de este instituto, a quienes les voy a pedir que se pongan de pie, Guillermo Molina y Leonardo Quinto. Se fueron primero a Llewa Buena, donde tenemos uno de los manuscritos del carnero que se conservan, teníamos dos, pero cerca de 1994, que es cuando aparece el denuncio, se robaron. Entonces, tenemos ese, ellos se fueron a tocarlo, a olerlo, a voltearlo, a mirar todas las ediciones que tenemos allá, y de su trabajo salió esta lectura, que ya les contarán ustedes cómo fue recibida en Almagro. En todo caso, las rondas de prensa decían que qué tan bueno ni de esas cosas que estaban pasando por acá, en el tiempo en que el siglo de oro estaba corriendo, ¿verdad? Y para quienes hemos enseñado la literatura de estas épocas, a mí me gusta llamarle a mi programa cuando lo hago, siglo del oro. Porque después, ya lo único que veo, ¿no? Nace en la Cidia, sonrado, viene a morir en España, ¿no? En el soneto famoso a donde, muchísimas gracias, Guillermo y además, hizo una tesis doctoral laureada sobre el humor y la poesía, por un llanto el nuevo reino de Granada, o sea, ¿no? Y Leonardo, que está muy interesado en hacer una edición clínica de Carnero. Quedaron empastelados los dos aires de Carnero por todas partes. Muchas gracias a ustedes por compartirlo y, pues, para pegarle al sueño que teníamos de verlo y gracias a Manuel José Álvarez que les dirigió y que nos permitió tener esta lectura con ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Año 2018, Hacienda Yerbabuina, a las afueras de Bogotá, sede del Instituto Caro y Cuervo, biblioteca. Luz Clemencia y María Custodia abren las puertas de la sección de manuscritos. Allí se encuentran decenas de documentos que narran las peripecias de españoles y criollos en la Nueva Granada, hoy conocida con el nombre de Colombia, entre ellos un curioso volumen copiado al dorso de un libro de cuentas. Su título completo, tan largo como prometedor, conquista y descubrimiento del nuevo reino de Granada de las Indias Occidentales del Mar Océano y fundación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, primera de este reino. Cuéntase en ella su descubrimiento, algunas guerras civiles que había entre sus naturales, sus costumbres y gente, y de qué procedió este nombre tan celebrado del dorado. Con algunos casos sucedidos en este reino que van en la historia para ejemplo y no para imitarlos por el daño de la conciencia. Entre estos casos escritos en el año de 1636 encontramos indígenas en ceremonias solares, conquistadores ridiculizados, curas que se hacen pasar por demonios, una bruja negra capaz de observar en su lebrillo lo que está sucediendo en el Caribe, sordos que con sus señas generan desgracias y sobre todo adulterios, muchos adulterios, lo que tal vez justifica el sobrenombre con que conocemos este libro, El Carnero. Pero ya es hora de escucharlo, abramos el libro y dejemos que sea el propio autor, Juan Rodríguez Fraile, quien nos cuente la historia. Amigo lector, todas las criaturas del mundo están obligadas a tributar dobladas gracias a Dios nuestro Señor, que con su gran piedad y misericordia las sustenta, con su providencia divina, sin merecerlo, lo que hace por sol a su bondad y con ella proveyó a la naturaleza humana remedio para conservar la memoria de los beneficios recibidos de su mano y que juntamente con esto pudiésemos noticia de las cosas pasadas, porque como Cristo nuestro Señor puso los ojos eternos en su esposa la iglesia, desde el tiempo le puso escritores y coronistas y los hombres aprovechándose de esta doctrina, fueron siempre dando al mundo noticia de lo acontecido en sus tiempos, con lo cual los presentes tenemos noticia de lo pasado. He querido hacer este breve discurso por no ser desagradecido a mi parte y dar noticia de este nuevo reino degradado de donde soy normal, que ya lo que en él ha acontecido no sean las conquistas del mar no alejandro, ni los hechos de Julio César y Pompeyo, ni los de Hercules en español, ni de otros valerosos capitanes que celebran la fama, por lo menos no queden sepultados en las tinieblas de los vivos lo que en este nuevo reino ha acontecido, así en su conquista como antes de ella, que aunque para ella no fueron menesteros muchas armas ni fuerzas, es mucho la que tiene en sus venas ricos minerales, que de ellos se han llevado y llevan a nuestra España grandes tesoros, y se han llevado muchos más y mayores, si fuera a dudar con contenida, y más que en el día de hoy, por haberle faltado los más de sus naturales. Y aunque es verdad que los capitales que conquistaron el Perú y las gobernaciones de Popayán y Venezuela, y este nuevo reino siempre aspiraron a la conquista del Dorado, que solo su nombre levantó los ánimos para su conquista a los españoles, nunca le han podido vallar, aunque les ha costado muchas vidas y grandes costos, ni han hallado un punto fijo en que vaya, con haber corrido llanos navegando en Ulinoco, en Tarié, en Río de Orellana, o Parallón, y otros caudados de ríos, que aunque en sus matices se han hallado grandes poblaciones, no se han hallado las riquezas que hay en este nuevo reino, en su riqueza de los dos. Legítima razón para darle nombre de el Dorado. Y con pesar que sea este, no lo aprivo, aunque tanto diré en que lo fundo, y también digo que los ríos que he nombrado, no tenemos noticia que se haya llegado al nacimiento de ellos, como se allegó a los del río grande de la Magdalena y al de Cauca, que entre ambos nacen de una cordillera donde cae este reto y gobernación de Popayán. Remito esto a la verdad y al tiempo que lo descubrirá. Y volviendo a mi propósito, digo que aunque el padre Tarim Pedro Simón, en sus escritos y noticias, y el padre Juan de Castellanos, en los suyos, trataron de las conquistas de estas partes, nunca trataron de lo acontecido en este nuevo reino. Por lo cual me animé yo a decirlo y aunque en todo su estilo, será la relación sucinta y verdadera, sin el ordenato católico que tienen las historias, ni tampoco llevará ficciones poéticas, porque sólo se hallará en ella desnuda la verdad. Así en los que el conquistado, como en casos en el sucedidos, para llegar a la cuya declaración y ser mejor entendido, tomaré un poco atrás la corrida, por cuanto antiguamente fue toda una gobernación, siendo la cabeza la ciudad de Santa Marta, en que se incluía en la ciudad de Cartagena, el río de la Hacha y este nuevo reino. Y con esto, vengamos a la historia, la cual pasó como se sigue. Pero, parece que me que un mundo se me apuntaba en el dedo. Y me pregunta, ¿de dónde supe estas antigüedades? Pues tengo dicho que entre estos naturales, no hubo quien escribiera, ni cronistas. Respondo, presto, por no me detener esto. Que nací en esta ciudad de Santa Fe, y al tiempo que escribo esto me hallo, con la edad de 70 años, que los cumplo, la noche que estoy escribiendo este capítulo, que son los 25 de abril, y día de San Marcos, del dicho año 1633. Mis padres, eran de los primeros pobladores, y conquistadores, de este nuevo reino de Granada. Fue mi padre, soldado de Perno de Usúa, a que el hombre de Aguirre mató a este pez, en el Marañón, aunque no se halló con él, en este reino, sino mucho antes, en las jornadas de Tayrona, Valle del Parque, Río de la Hacha, Pamplona, y otras partes. Yo, en mi mocedad, pasé de este reino, a los de Castilla, a donde estuve seis años. Volví a él, y he corrido mucha parte de él, y entre los muchos amigos que tuve, fue uno, don Juan, cacique y señor de Guatavida, sobrio de aquel, callaron los conquistadores en la silla, al tiempo que conquistaron este reino, el cual sucedió luego a su tío, y me contó estas antigüedades, y las siguientes. Dijo de este don Juan, que al tiempo que los españoles entraron por él, en el descubrimiento de este reino, y su conquista, él estaba en el alí, para la sucesión del señorío de su tío, porque entre ellos, heredaban los sobrinos, los hijos de hermanas. Y se guarda esta costumbre, hasta hoy día, y que cuando entró en este mundo, ya él conocía a un tío, el cual ayuno y se le guarda, era como se siente. Era costumbre, entre los naturales, que el que había de ser sucesor, y heredero del señorío, o casacazgo de su tío, a quien heredaban, había de alinar seis años, metido en una cueva que tenían dedicada, y señalada para esto, y que todo este tiempo, no había de tener parte con mujer, ni comer sal, ni ají, ni otras cosas que les me daba, y es de ellas, que durante el año uno, no había de tener suerte, solo de noche tenía licencia, para salir de la cueva, y ver la luna y estrellas, y recogerse antes que el sol los días. Y cumplido este ayuno, y ceremonias, le metían en posesión del casacazgo, y se lo iba. Y la primera jornada que había de hacer, era ir a la gran luna de Guantavita, a ofrecer y sacrificar al demonio, que tenían por su Dios y su Padre. La ceremonia que en esto había, era que en aquella laguna, se hiciese una gran balsa de juntos, adresabanla, y adornabanla, todo lo más vistoso que podía. Metían en ella, cuatro caseros encendidos, en que desde luego, quemaban mucho un box, que es el sol en medio, de estos naturales. Y trementina, con otros diversos perfumes, y estaba en este trance, toda la laguna alrededor, con ser muy grande y hundable, de tal manera, que puede navegar en ella, un navío de alto huevo, la cual, estaba toda coronada, de infinidad de indios e indias, con mucha plumería, chapuanas, y coronas de oro, con infinitos fuegos a la verdura, que luego en la balsa, comenzaba el salomelio, lo encendían en tierra, de tal manera, que el humo impedía la luz del día. A este tiempo, desnudaban al heredero, en carnes vivas, y lo untaban con una tierra perajosa, y espolvoreaban con oro, en polvo y molido, de tal manera, que iba cubierto todo el esteretal. Metíanlo en la balsa, en la cual iba parado, y a sus pies le ponían un gran montón de oro, y esperadas, para que ofreciese a sus hijas. Entraban por él, en la balsa cuatro caciques, los más principales, sus sujetos, muy adensados, de frutería, coronas de oro, placeres, y chapuanas de orejera de oro, también desnudos, y cada cual llevaba su ofrecimiento. Empatiendo la balsa de tierra, comenzaban los instrumentos, cornetas, forutos, y otros instrumentos, y con todo esto, una gran posibilidad, que apronaban montes y valles, y duraba hasta que la balsa, llegaba al medio de la laguna, de donde, con una bandera, se hacía señal, para el silencio. Hacían impiordados, con ofrecimiento, echando al lado el oro, que llevaba a los pies, en el medio de la laguna, y los demás caciques, que iban con él, y me acompañaban, hacían lo propio, lo cual, al lado abatía en la bandera, que en todo el tiempo, que gastaban en el ofrecimiento, la tenían levantada, y partiendo la basa tierna, comenzaba la venta, danzas y productos, con mil blancos, cobros de baile, sin alzas a su muro, con la cual, ceremonia recibían al nuevo eléctrico, y quedaban reconocidos, por señor, y prensito. De esta ceremonia, se tomó aquel nombre, tan celebrado de, el dorado, que tantas piedras, y haciendas, acostaban. En todas estas, las vidas, pues sí, la fama, que tenía mucho oro, y que particularmente, la de Guajita, donde había un gran tesoro, y a esta fama, Antonio de Sepúlveda, capituló con la amistad, de Felipe II, desaguar la alta, y comiéndolo en efecto, se dio el primer desaguardero, como se ve en ella, que había dado. Y dijo, que de todas las vidas, que le había desaguado, se había sacado, más de 12 mil pesos. Mucho tiempo después, siguió el querer, darle otro desagro, y no pudo. Y al fin, murió pobre, cansado. Yo le conocí bien, y lo traté mucho, y lo ayudé a enterrar, en la iglesia de Guajalita. Otros muchos, han probado la mano, y lo han dejado, porque esto es de ver, el impito, de la laguna, es muy montante, y tiene mucha gama, y ha venido, es de fuerza de dinero, y mucha gente. Yo, confieso mi pecado, que entré, en esta letanía, con codicia de pescar, uno de los cañimales de oro, que según mamá, allí había, y sucedió, cambiéndolo, alanteado, muy bien, a un reque, que no había sido, de esta laguna, o un santuario, me llevó a él. Y así, como descubrimos la laguna, y que me dio el agua, cayó, de luces en el suelo, y nunca lo pude alzar, de él, ni que me hablase más palabra, allá lo dejé, y me volví sin nada, y con un pérdido de lo gastado, que nunca más lo vi. Pero olvidemos aquel suceso, y sigamos adelante, querido de todos. Colocado al hombre, en el paraíso, y habiéndole dado a Dios, el manto, y se tomó un listo imperio, en todo, como primer monarca, y con ello, compañera, quería ayudarse, fue ese Dios, dejándolos en las manos, de su albedrío. Lucifer, que acechaba a Dios, y si se puede decir, le contaba los pasos, como hubiese un hombre, colocado concepto, y monarquía, y tan grande amigo de Dios, y no ignoraba, el grado que tenía la humanidad, por criatura humana, diciéndole que había de ser, tan mide, como ella para acosarle, y que le había de obedecer, y adorarla. principio de la soberbia, y rebeldía de Rubén, y de donde nació su destierro. Como Dios, se había ido dejando al hombre, en su libro, juntado. Lucifer, que con cuidado, le acechaba, halló ocasión, y no quiso mirar, el hecho de menos, que de sí mismo, porque los negocios árboles, siempre se puso, él a ellos, como lo hizo, en el negocio de Job, y en el desierto, tentando a Cristo, Señor nuestro. Eva, deseosa, de ver un paraíso, tan delicioso, apartóse de Adán, y fuese paseando por él, y que en materia, se le ofrecen, en este paseo, pero quédense, quédense por ahora, que no les faltará nada. Y en este momento, lectores, se preguntarán, ¿qué tiene que ver, la conquista del nuevo reino, costumbres, y ritos de sus naturales, con brindades, de la escritura, y testamento viejo, y otras historias antiguas? Curioso, lector, respondo, que esta doncella, que no es otra, que no y crónica, es muerta, y aunque hermosa, y cuidada de todos, y cuando hayas llegado, el día de sus bodas, y de su posorio, para comprenderla, es necesario, pedir ropas, y joyas prestadas, para que salgan, a la vista, y de los mejores jardines, coger las más agraciadas flores, para la mesa, de los convidados, y al que no le agrade, devuelva a cada uno, lo que tú eres suyo, haciendo con ella, lo del ave de la pábola, y esta respuesta, sirva para toda la agua. Y recuerden, a este propósito, que en el ínterim, que llega el primer presidente, de esta real audiencia, Andrés Díaz, de Nego de Leyva, quiero coger dos flores, de la ciudad de Santa Fe, de Bogotá, un nuevo reino de la nada. Y sea la primera, lo sucedido en esta plaza, que fue aquel papel, que pusieron en las paredes, del camino de ella, los años atrás, que trataba, de la muerte, de los soldados, rombro en la lanza, pero la verdadera capitana, su general, y gente sobre el paraje, de la luna, que pasó en Asia. En las flotas, que fueron, y vinieron de Castilla, después de la prisión, de montaña, pasó en una de ellas, un vecino, de esta ciudad, a emplear su dinero. Era hombre casado, tenía la mujer hermosa, y hermosa. Y con la ausencia, del marido, no quiso mal lograr, su hermosura, sino gozar de ella. Descuidose, e hizo una barriga, pensando, en poderla despedir, con tiempo. Pero antes del parto, le tocó a la puerta, la nueva, de la llegada, de la flota, a la ciudad, de Cartagena, de Indias, con lo cual, la pobre señora, se alborotó, e hizo sus diligencias, para abortar la criatura, y ninguna le aprovechó. Procuró tratar su negocio, con Juana García, su comadre. Esta, era una negra honra, esclava numerada, que había subido, a este reino, con el adelantado, don Alonso Luis de Lugo. Tenía dos hijas, que en esta ciudad, arrastraron mucha seda, y oro, y aún trajeron arrastrados, muchos hombres de ellas. Esta negra, un poco voladora, como se averigó. La preñada, consultó a su comadre, y dijole su trabajo, y lo que quería hacer, y que le diese, remedios para ello. Dijo el enlace a su madre, ¿Quién os ha dicho, que viene vuestro marido, en esta flota? Respondióle la señora, que él propio, se lo había dicho, que en la primera ocasión, vendría sin falta. Respondióle la comadre, si eso es así, espera, no hagas nada, que quiero saber, esta nueva de la flota, y sabré, si viene vuestro marido en ella. Mañana volveré a veros, y a dar orden, de lo que habréis, de hacer. Y con esto, quedaos con Dios. Al día siguiente, volvió la comadre, la cual, la noche pasada, había hecho, apretada diligencia, y venía bien informada, de la verdad. Dijole, a la preñada, señora comadre, yo he hecho, mis dirigencias, en saber de mi compadre, verdad es, que la flota, está en Cartagena, pero no he hallado, nueva de vuestro marido, ni hay quien diga, que viene de ella. La señora preñada, se afligió mucho, a lo cual le respondió, no hay nada, no hay, no hay nada, hasta que sepamos la verdad, si viene o no. Lo que podéis hacer es, ¿ves aquel lebrillo verde, que está allí? Dijo la señora, sí. Pues comadre, enchidmelo de agua, y meterlo en vuestro aposento, y aderezad que cedemos, que yo vendré a la noche, y traeré a mis hijas, y nos holgaremos, y también prevendré algún remedio, para lo que me decís, que queréis hacer. Con esto se despidió de su comadre, fuese a su casa, previno a sus hijas, y enciendo de noche, se fue juntamente con ellas, a la casa de la señora preñada, la cual no se despidió en hacer, la dirigencia de él, el libro de agua. También envió llamar a otras mozas, vecinas suyas, que se viniesen a ahogar con ella, aquella noche, juntándose todas, y estando las mozas cantando, y bailando, dijo la preñada a su comadre, mucho me duele la barriga, queréis vermela, respondió la comadre, y si ya, le haré, tomar una lumbre de esas, y vamos a vuestro aposento. Tomó la vela, y entrándose en él, después, que estuvieron dentro, cerró la puerta, y dijo, comadre, allí está el quebrillo con el agua, respondióle, pues tomad esa vela, y mirad, si veis algo en el agua. Hizo lo así, y estando mirando, le dijo, comadre, aquí veo una tierra, que no conozco, y aquí está fulano, mi marido, sentado en una silla, y una mujer está, junto a una mesa, y un sastre, con las tijeras en las manos, que quiere cortar, con un vestido de gana. Dijo le la comadre, pues esperar, que quiero yo también ver eso. Llegó su punto al nervillo, y vio todo lo que le había dicho. Preguntóle la señora, comadre, ¿qué tierra es esta? Y respondióle, es la isla española de Santo Domingo. En esto, metió el sastre, las tijeras, y cortó una manga, y echósela en el otro. Dijo la comadre, la peñada, ¿queréis que le quite aquella manga, aquel sastre? Y respondióle, ¿cómo se la habréis de quitar? Respondióle, como vos queráis, yo se la quitaré. Dijo le la señora peñada, pues quítasela, comadre mía, por vida vuestra. Apenas acabó la razón, cuando dijo, pues verla aquí, y le dio la mano. Estuvieros un rato, hasta ver cortar el vestido, lo cual hizo el sastre, en punto, y en el mismo, desapareció todo. Que no, que no quiero más, que el de mi, lo que era. Dijo la comadre, la señora, ya habéis visto, cuán despacio, está vuestro marido. Bien podéis despedir, esa barriga, y aún hacer otra. La señora peñada, muy contenta, echó la manga, de grana, en un baúl, que tenía junto a su cama, y con esto, se salieron a la sala, donde estaban, holgándose las cosas. Pusieron las mesas, cenaron altamente, y luego, se fueron, a sus casas. Digamos un poquito, conocí la cosa, es que el demonio, fue el inventor, de esta barraña, y que es sabientísimo, sobre todo, en los hijos de los hombres, pero no les puede alcanzar el interior, porque esto es solo de Dios, aunque por conjeturas, alcanza él, conforme los pasos que da el hombre, y a donde se encamina. No remarro, en lo que nos llevó, en el agua, a estas mujeres, porque a esto respondo, que quien tuvo el atrevimiento, a tomar a Cristo, nuestro Señor, y llevarlo al monte alto, y de él, mostrarle todos los reinos, del mundo, y la gloria de él, de lo cual, no tenía Dios necesidad, porque todo lo tiene presente, que esta demostración, sin duda, fue fantástica. Y lo propio, sería lo que mostró, a los mujeres, en el mundo del agua, en lo que le paro, en la brevedad, que dio la manga, pues apenas dijo la una, pues aquí, quítase la comadre, respondió la otra, pues venga aquí, y se la dio. También digo, que bien sabía el demonio, los pasos, en que esta mujer se andaba, y estaría, prevenido para todo. Y con esto, vamos al marido de la señora, que fue quien descubrió, toda esta volatilidad. Llegado a la ciudad de Sevilla, al punto, y cuando habían llegado, parientes y amigos suyos, que iban de la isla española, de Santo Domingo, contaronle, de las riquezas, que había en ella, y aconsejaronle, que emplease su dinero, y que se fuese con ellas, a la lucha isla. El hombre lo hizo así, e hizo segundo viaje, a la isla española, y sucedió le bien. Volvió a Castilla, y empleó, e hizo segundo viaje, a la isla española. En ese segundo viaje, fue cuando se cortó, el vestido de granada, vendió sus mercaderías, volvió a España, y empleó su dinero. Y con este empleo, vino a este nuevo reino, en tiempo en que ya la criatura, estaba grande, y se criaba en casa, con un hombre de muerto. Recibiéndose muy bien, marido y mujer, por algunos días, anduvieron muy contentos, y conformes, hasta que ella empezó, a pedir una gala, y otra gala, y a vueltas de ellas, se introvertían, unos pellizcos, de ceros, de manera que el marido, andaba enfadado, y tenía malas comidas, y peores cenas, porque la mujer, de cuando en cuando, le picaba, con los amores, que había tenido, en la isla española. Con lo cual, el marido, andaba sospechoso, de que algún amigo suyo, de los que con él, había estado en la dicha isla, le hubiese dicho algo, a su mujer. Al fin, fue quebrando de su condición, y regalando a la mujer, por ver si le podía sacar, quien le hacía el año. Al fin, estando cenando una noche, los dos muy contentos, pidióle a la mujer, que le diese un falderín, de paño verde, de cuarmesino. El marido, no salió bien de eso, poniéndole algunas excusas, a lo cual, le respondió ella, a fe, que si fuera, para dárselo, a la dama, de Santo Domingo, como le diste, el vestido de grana, no pusieras excusas. Con esto, quedó, el marido, rendido, y confirmada, su sospechado. Y para poder, mejor enterarse, le regaló mucho, y un falderín, que le pidió, y otras galitas, con que la traían, muy contenta. En fin, una tarde, se hallaron con gusto, le dijo el marido a la mujer, hermano, no me diréis, por vida vuestra, ¿quién os dijo, que yo había vestido de grana, a una dama, en la isla española? Respondió la mujer, pues queréis lo negar, decidme vos la verdad, que yo os diré, quién me lo dijo. Halló el marido, lo que buscaba, y le dijo, señora, es verdad, porque un hombre, ausente de su casa, y en tierras ajenas, algún entretenimiento, había de tener. Yo di ese vestido a una dama, ella dijo, pues dime, cuando lo estaban cortando, ¿qué faltó? Respondió él, no faltó nada. respondió la mujer, diciendo, ¿qué amigos sois, de negar las cosas? No faltó una manga. El marido, en su memoria, dijo, es verdad, que el sastre, se olvidó de cortarla, y fue necesario, sacar de grana para ella. Sí, venid conmigo, y mostrarosla a él. Fueron juntos, a su acusento, y del asiento del paul, le sacó la manga, diciéndole, ¿es esta la manga que faltó? Dijo el marido, esta es. Pues yo juro a Dios, que hemos de saber, quién la trajo, desde la isla española, a la ciudad de Santa Fe. Y con esto, tomó la manga, y fuese con ella, el señor bispo, que era juez, inquisidor, e informó en el caso. Su señoría, aprendió la dirigencia, hizo traer ante sí, a la mujer, tomándole la declaración, confesó llanamente, todo lo que había pasado, en el bebillo de agua. Prendióse luego, a la negra, Juana García, y a las hijas, confesó, todo el caso. Depuso de otras muchas mujeres, como constó de los autos. Sustanciada la causa, el señor bispo pronunció sentencia en ella, contra todos los culpados. En fin, el adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada, el capitán Zorro, el capitán Céspedes, Juan Tazú, Juan Luis de Orejuela, y otras personas principales, acudieron al señor bispo, suplicándole, no se pusiese, le impusió la sentencia, en caso dado, y que considerase, que la tierra era nueva, y que era mancharla, con lo prohibido. Tanto le apretaron a su señoría, que le puso el agua. Topó solo con Juana García, que la pertenció, poniéndola en Santo Domingo, a horas de misa mayor, en un tablado, con un tocal al cuero, y una vela encendida en la mano, a donde decía llorando, todas, todas lo hicimos, y yo sola lo pago. Desterraronla a ella, y a las hijas de este reino. Y en su confesión, dijo, que cuando fue a la Bermuda, donde se perdió la capitana, se echó a volar, desde el cerro, que está a las espaldas, de Nuestra Señora de las Nieves, donde está una de las cruces. Y después, mucho tiempo adelante, le llamaban, Juana García, o el cerro de Juana García. Ya tengo dicho, que todos estos casos, y demás que pusieran, los pongo por ejemplo. Y esto de escribir, vidas ajenas, no es cosa nueva, porque todas las historias, las hago llenas de ellas. Todo lo dicho, y lo que adelante digiere, en otros casos, consta por autos, a los cuales, remito al lector, a quien esto no satisficiere. Uno de ellos, es como dice, el licenciado, Gaspar de Peralta, que vino a esta real audiencia, en el año de 1584, habiendo sido fiscal, en la de Quito, le sucedió, que su mujer, no considerando, el otro marido, que tenía, y desvanecía, con su basura, puso su afición, en un mansevo rico, galán, y gentil hombre, vecino de aquella ciudad, llamado, Francisco de Hontanera. peligrosa cosa, es tener, la mujer hermosa, y no me he parado, tener la rea, pero, bien amedituradas, las reas, que no he tenido, que por ellas, se hayan perdido, reino, y surales, y sueños, y a mi, en ningún tiempo, me quitaron el sueño, ni ahora, me cansan, de escribir sus cosas, y no porque, mate, para cada olla, su cobertera. Este mansevo de Hontanera, por ser hombre de prendas, y hacendado, tenía amistad con algunos señores, de la real audiencia, con los cuales, trataba con familiaridad, hallándose con ellos, en los regocijos, convites, y fiestas que se hacían, pues sucedió, que saliendo al campo, a holgarse a alguno, de estos señores, y entre ellos, el fiscal, donde se detuvieron, tres o cuatro días, fue en Hontanera, a verlos, y a gozar de la fiesta, sucedió pues, que como gente, mohosa, y amigos, tratándose de mocedades, contaba, cada uno de la feria, como le había ido a la chica. Espérenme aquí, el lector, por cortesía, un poquito. Tanto es mayor el temor, cuanto cuere, más fuerte la causa. El bravo animal, el suctor, espantosa la serpiente, fiero un león, y monstruoso, el rinoceronte. Todo vive en su jefalombre, que lo rinde y vence. Un solo miedo hay, el más alto del cuerpo, el más invencible, y espantoso de todos. Y es la lengua, del maldiciente murmurador, que siendo ajuda saeta, quema con brazas de fuego la herida, y contra ella, no hay un reparo, ni tiene su golpe de defensa, ni lo pueden ser fuerzas humanas. Y pues no las hay, corten un murmurador, como quisiera, que él se cansará, o se romirá. Muchos daños nacen de la lengua, y muchas vidas ha quitado. La muerte y la vida, están en manos de la lengua, como dicen sabios, aunque en primer lugar, tiene la voluntad de Dios, sin la cual no hay muerte ni vida. Muchos ejemplos podría traer, para la nueva, de lo que voy diciendo, causados por la lengua. Lo propio le sucedió, a este mancebo, a mi galera, el cual, respondiendo al consonante, de otras razones, que se habían dicho, dijo, no es mucho eso, que a las noches, he estado yo, con una dama, apto hermosa, a los mejores bustos, se los quebró, una búspedra. Estaba el fiscal, en esta conversación, que también era mozo, no porque entonces, supiese nada, ni repararse en las mocedades, que mejor diré, tonterías, o eso, otras dichas. Acabada la fiesta en huelga, volvieronse a sus casas, holgose, mucho el fiscal, de ver a su mujer, que por su hermosura, le quería, en extremo grado. Oh, hermosura, dale la quebradiza, y tiranía, de poco tiempo. También la llamaron, reino solitario, y yo no sé por qué, por mí se decir, que yo no la quiero en mi casa, ni por moneda, ni por prenda, porque la codicen todos, y la desean gozar todos, pero parece que este, en un momento estable, porque cae el aso, de más de los 70. Al cabo de dos o tres días, dijo la mujer, señor, mandad que llamen, a un carpintero, que aderece, un balaustre de la cama, que se ha quebrado. En el mismo punto, que oyó, tal de orazones, se acordó, de las que Lontanera, había dicho en la huelga, el oce de la sangre, en las venas, cubrióse el corazón de pena, los celos, y abrazaban el alma, y todo él, quedó fuera de sentido, y porque no se le echase de ver, se levantó diciendo, vaya un mozo a llamar al carpintero. Entró a la recámara, vio el balaustre quebrado, y aunque el dolor, le sacaba de sus sentidos, se esforzó, y dio lugar, a que el tiempo, le trajese la ocasión, a las manos. Puso desde luego, mucha vigilancia, y cuidado en su casa, y por su persona, le contaba los pasos a Lontanera, tomando puestos de día, y disfrazándose de marcha, para que nace la verdad, que no veía daño, y les daba lugar, a descubrir con la razón, porque en las iglesias, en las mitagas, en visitas de otras damas, vio el fiscal, tanto gasto de su daño, que echó bien, a ver que el fuego, era en su casa, y luego, procuró la venganza, de su honra, para lo cual, pidió, en la real audiencia, una comisión para él, en persona a la dirigencia, la cual conseguida, previno, todo lo necesario, y en sus cosas, todas las entradas y salidas, fió su secreto, de sólo un esclavo, y un indio, fijado que le servía, llegado el día, de la partida, tuvo mucho sentimiento, en el apartarse de su mujer, y dejarla, ella le consolaba, diciéndole, que fuese breve, en su vuelta, en fin, con mucho acompañamiento, salió de la ciudad, diciendo, que a tal campo, se había ido, a ser noche, que estaba, a más de cinco, lejos de la ciudad, despidieronse, los que la acompañaban, y él, con sus dos piados, y al paso lento, siguió su viaje, y encerrada la noche, revolvió, sobre la ciudad, con un rayo, y de las pías, que dejó para el aviso, supo, que el galán, estaba dentro, de su casa, entró, en ella, por las paredes, fue al aposento, de su estudio, sacó de él, un hacha, de cera, que había dejado, aderezada, para el efecto, encendió, el picao, dio orden, que derribara las puertas, de la sala, y recámara, tuviese mucho cuidado, no se le apagase, el hacha de cera, con este orden, se arribó a las puertas, de la sala, mirando, con ella, en el suelo, fuera de la recámara, y haciendo lo propio, entró hasta la cama, a donde halló, sola su mujer, por el aposento, o no aparecía, persona, ninguna, detrás de la cortina, de la cama, aparecía un bulto, tiró, una tocada, con el montante, y luego vio, que estaba allí el daño, porque el hilo, el contrario, con la más presteza, que pudo, salió de la cama, y con la espada, de su casa, se comenzó a defender, anduvieron un rato, en la pelea, en este tiempo, la mujer, saltó de la cama, bajó, bajó por las escaleras, al patio, y el pijao, dejando la chapa, arremada, la siguió, y vio donde entró, el fiscal, en breve espacio, mató al adulto, y salió, en busca de su mujer, el pijao, le dijo, donde se había metido, que era un seno, como aquel, en que se metió, uno de los condes de Carrión, cuando iba huyendo, de León, sacó la de allí, y mató la, como al muerto amigo, dejando los juntos, yo luego mandado, a la justicia, vino al punto, e hiciéronse las informaciones, el muerto era, muy aparentado, revolvióse la ciudad, anduvo el cuento, como veis, el amor, es un pueblo escondido, una agradable llaca, un sabroso veneno, una dulce amatura, una deleitable dolencia, un alegre tormento, una gustosa, y fiera y negra, y una plana muerte, el amor, ya lo cortó, y sensual apetito, guía al hombre, al despechado fin, como se vio, con estos amantes, pero ahora hablamos, amigo lector, un último caso, ocurrido, durante el gobierno, del doctor, Francisco, Guillén Chaparro, que gobernó, sobre el fiscal, lo borros, casi cinco años, manteniendo, este peño, en paz y justicia, sin que de él, hubiera que irse, en este tiempo, sucedió, que en la ciudad, de Tocaima, don García de Vargas, mató a su mujer, sin tener culpa, ni merecer, y fue el caso, en esta ciudad, había un mestizo, sordo y puro de naturaleza, hijo de Francisco Sanz, maestro de armas, este mundo, tenía por costumbre, todas las veces que quería, tomar un pedazo de carne, que le servía, de cabal, entre las piernas, y de esta ciudad, de Tocaima, de Sol a la Sol, en un día, en una velita, con haber 14 años, de camino, pues, en esta sazona, ella, no debía ir, había traído la casa, delante de Juan Fías, un poco de ganado, para de él, matar un dovil, descarretado, era bravo, y tuvieron con él, un rato de entretenimiento, el mundo, se halló en esta fiesta, esta casa grande, era la posada, de Don García, y a donde tenía, a su mujer, y su hija, cuando mataron a él, el millón, estaba Don García, en la casa, pues, viniendo hacia su casa, tomó al mundo, en la calle, que iba a la derecha, preguntarle por señas, preguntarle por señas, de donde iba, el mundo le respondió, por señas, poniendo ambas manos, en la cabeza, a manera de cuerpo, con lo cual, el Don García, que fue a su casa, arreglado del demonio, y de los celos, con las señas del nudo, tocó a la mujer, en las estalleras de la casa, y diole desocadas, salió la madre, a detener a la hija, y también le dio mal, acudió a la justicia, prendieron la deuda, el Don García, que se hacienda la información, y no se hallo culpa, contra la mujer, ni más indicio, que lo del Don García, compresó, de las señas del nudo, con lo cual, todos tuvieron derecho, por lo reto y feo, sin embargo, sus amigos, le dieron armas, y caballo, lo sacaron, sin embargo, sus amigos, le sacaron una noche, de la casa, y lo llevaron, a una montañera, donde le dieron armas, y caballo, y le aconsejaron, que se juegue, con lo cual, se volvieron a sus casas, lo que el Don García hizo, fue que, olvidando todos los consejos, que le había dado, se volvió a la ciudad, y amaneció sentado, en la puerta de la casa, permisión de Dios, para que pagase, su pecado, volvieron a meter en ella, y de allí, lo trajeron a esta corte, a donde también, intentó al grase, fingiéndose loco, pero no le valió, porque al fin, lo degollaron, y pagó su culpa. He puesto, esto, para ejemplo, y para que los hombres, miren, lo que hacen, en semejantes casos, estoy por decir, que hombres, y mujeres, son las dos, más malas, sabandijas, que Dios, creó, Dios, nuestro Señor, por sus preciosas, y me fundan, sus fieles cristianos, la misericordia, caridad, y limosna, para que hayan, estos tesoros, ante su vida, la amistad, cuando de este punto, va. Con estas palabras, termina, un manuscrito, en que escuchamos, las vidas, de los bogotanos, de hace, 400 años, dejémoslo descansar, en el archivo, de la biblioteca, quien sabe, cuantos más libros, ya serán, en el olvido, de los archivos, coloniales, a la espera, de que alguien, haga renacer, las voces, de nuestros ancestros, ancestros, codiciosos, adúlteros, y fabuladores, si, ancestros iguales, a nosotros, al fin de cuentas, no cabe duda, mucho disfrutaría, un cronista, picaresco, como Juan Rodríguez Freyle, en nuestro siglo XXI, no. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Las jóvenes. Tengo, mucha familia, que trabaja en orquestas, y cosas, y un truco, así como para, para su lectura, a las chicas, que pasan las flores, al final, para el director, y todo, le dicen las rameñas y aquí los dos autores son froteas son unas flores originarias de la ficha y me gusta regalarlas porque pienso que son las flores de Manuel todos son calientes gracias